Bueno, los servicios que estamos trabajando, que estamos ofreciendo son los de mecanoterapia, electroterapia, estimulación temprana. Bueno, va enfocado a diferentes tipos de pacientes, como ya habíamos comentado, pacientes con problemas neurológicos, ortopédicos, motrices. Bueno, la ventaja en niños que no padecen algún retraso es llevar un avance más significativo. Y en pacientes que tienen algún problema neurológico, lo que se busca es que alcancen un desarrollo normal, por así decirlo. Si el paciente tiene un año y no ha gateado, no se ha sentado o no ha empezado a caminar, nosotros lo que hacemos es, en el menor tiempo posible, que el niño alcance esa madurez. Así es, bueno, cuando se puso la clínica, fue en base a la población, a ver las necesidades que se tienen. Entonces, sí, bueno, así es mucha la demanda. Así es, como ya comentaban, es un desencadenante, ¿no? Problemas como el EBC, que si bien han crecido en cuanto a estos tiempos, pues bueno, es bueno tratarse, ¿no? Las secuelas que se dejan son menores en cuanto se trate a más corto el problema. Es decir, si tuvo el evento cerebral hoy, no esperara que pasen un mes, dos meses, tres meses. Entre más pronto se pueda tratar, menores van a ser las secuelas. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Dar un tratamiento lo más eficaz y lo más pronto posible. Que no tengan que trasladarse o estar buscando lugares que les queden demasiado lejos, que muchas veces esas son las limitantes para el tratamiento. Hay que trasladarse a otros municipios, no contamos con el personal calificado. Es lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Un tratamiento eficaz y cercano a ustedes. Dentro de la clínica Tolteca de México se abrió, dentro de la escuela, perdón, se abrió una clínica de rehabilitación en la cual estamos prestando los servicios de rehabilitación para pacientes ortopédicos, neurológicos, con un horario de atención de 9 de la mañana, 5 de la tarde. Ah, contamos con los servicios de electroterapia, termoterapia y estimulación temprana. Sí, como ya habíamos comentado, tienen la valoración como tal, tiene un costo de 150 y las terapias ya tienen un costo de 100 pesos. 100 pesos. ¿Qué padecimientos se pueden tratar? Que nos platican un poco. Se atienden padecimientos como parálisis cerebral, eventos vasculares cerebrales, algún desgarre muscular, contracturas musculares, esguinces y fracturas y, como ya le había comentado, cualquier tipo de padecimientos ortopédicos. Por lo general, aquí en la región se atienden más a pacientes con parálisis facial. Parálisis facial y pacientes con parálisis cerebral infantil y EBC. Sí, muchas veces en este caso, en el evento vascular cerebral se da más en pacientes con hipertensión, que tienen hipertensión arterial. Parálisis facial, por lo general, también es por los cambios de temperatura o por el estrés, más que nada, el estrés laboral. Sí, más que nada, ahorita la hipertensión ya está abarcando a más personas de la… Ajá, de jóvenes, pero sí le digo, son más pacientes de edad adulta ya los que tienden a sufrir un evento vascular como tal. Sí, la ventaja de atenderse es que, al fin de cuentas, podemos rehabilitar como tal al paciente y tener un mínimo de secuelas. Como ya habíamos comentado anteriormente, podemos tener un mínimo de secuelas y la ventaja que tienen es que tienen una clínica de rehabilitación cerca de la zona de Zaragoza, le digo, como ya le habíamos comentado, abarcando de la zona de Zaragoza, de Zacapuáxla, de Tlatlauqui, San Miguel, Sautla. Exacto, mejorar es la calidad de vida, le digo, y al fin de cuentas, de que el paciente como tal llegue a tener su autonomía otra vez. Pues, ¿algo más que quise comentar o agregar? Pues, no, nada más que los invitamos como tal a la clínica, como ya habíamos comentado, es una clínica nueva, pero tenemos, contamos con el personal calificado e invitarlos nuevamente. Muchas veces sale más caro el traslado que lo que viene siendo la consulta, en este caso, bueno, están cerca, la consulta es accesible y pues, contamos con todos los servicios. En el caso de que alguna persona requiera el servicio a su domicilio, también lo pueden prestar. Así es, también tenemos el servicio a domicilio, hay aparatos que se prestan para llevarlos a la casa, al domicilio del paciente y solo se hace una previa cita y nosotros acudimos a su hogar. Puesto que, por ejemplo, muchas veces es difícil trasladar a un paciente por el estado en el que se encuentra o, bueno, hay muchas causantes. Para eso también nosotros implementamos esta forma de trabajo y, bueno, nos da muy buenos resultados y al paciente también le beneficia económicamente en cuanto a tiempo y en cuanto a no estarse trasladando de un lado a otro. ¿Algún número a donde se puedan comunicar? Al 233-120-0986. Ahí pueden llamar para pedir la cita. Así es, ahí ya los agendamos.